Hola amigos y amigas Les manda un saludo a su amigo Y guerrero favorito del futuro Después se los explicaré en ti Por mi skin, básicamente Hoy, hoy, hoy Vamos a jugar Amor de Mister Va a ser un video un poco interesante Honestamente Ah, realmente, me equivoco Esperen, me equivoqué Esperen, ya bueno Si escuchan ruidos por allá Atrás Perdón, perdón, son problemas de Perdón, me había equivocado de ser Es aquí Ok Ni siquiera sé si me están escuchando Pero espero que sí Ah, hoy vamos a jugar Morder Mister Bueno, ya lo he dicho Otro día tal vez Es un juego más hard Sí, Sky Wars Entre otros juegos Mini juegos Vamos con Morder Mister Uh, un Among Us Pero extraño Está chida el Among Us Ajá Hay mucha gente con las skins iguales Ya me he encontrado A varias gente como Con estas skins Con muchas skins No, la mayoría de las skins que he visto son parecidas No, rayos, no puedo hacer Ah, me acabo de hacer si soy un impostor De impostor Asesino Ah, si soy un asesino No me juzguen si me va mal Ah, no, no, ser inocente Inocente Ok Ah, no, ¿qué estoy haciendo? No, acá está bien Vamos a jugar Probablemente vaya a estar moviendo muy rápido Así que por favor lo lamento Ok A ver Ah, es perro 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 Hay muchas personas con las skins Perro Es perro Muy bien Ray, yo no me alcance A ver Uy, este mapa no me ha gustado mucho Pero bueno Hoy yo voy a enseñar un parkour Estupendo que esté por acá Es facilito Hasta yo con hacer lo que soy Muy malo en el parkour Ah, muy bien Creo que se me va a escuchar un poco bajita la voz Pero Solo quería grabar este video para estarles en la finalidad Que fue ayer literal Ni siquiera sé si voy a poder subir esto Espero que sí Pero Lo que les quería mostrar Es que está aquí Olvídate Soy muy malo en el parkour Qué raro Un santo muerto Un santo asesino muerto Pero bueno, lo que se me quedó un poco mal en la compra Lo lamenta Si esto les molesta Sí, lo dice No No, no sé qué es lo que quiero decir Tal vez después juegue con los gente en el canal Tal vez les traiga a mangos A su máquina Está bien chido No, no Ya te dije como que Pero me invito a ser que también No No, no Lo vi pero Lo vi que también fue lo malo pero Pero es bueno Sí 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 Tengo que agarrar A ver Estoy agarrando oro Porque Si no ha jugado Nunca morda el misterio Cuando consigues 10 de oro Te pueden dar un arco Con el que puedes matar al asesino Este es como a mongos Solo que con un detectivo Y él mata Está muy temido la verdad Tal vez Tal vez Sí Tal vez traiga más gente al canal A ver Tal vez juegue con un amigo A ver si quiere Después Para que grabe conmigo Si alguien conoce una mejor todavía para grabar Minecraft O Among Us Ah mira Ella también Ah ¿Por qué te va a traer un tanto parecido así? Y el mundo de vera Un esplendor Un esplendor Un esplendor Un esplendor Y Fernando Es el esplendor Y es el que más Con el tomo en el Pero ya Hace más Un esplendor Aquí pueden ver mis estadísticas Experiencia 149 Derecho Juegos Jugados 43 Victoria 24 Monedas ganadas 204 Asesinatos 217 Muertes 25 Eliminaciones del asesino 1 Sí Me mató El asesino Y pues bueno Algo que quería mencionar Es Que Quería preguntarle Si alguno Si alguno Si alguno Si alguno Si alguno Quería Solo quería preguntarle Si querían Esta Que llevo aquí ahorita puesta Esta O Otra que acabo de Acabo de Tener Acabo de Encontrar Que es Esta Ustedes me Ustedes me dicen Cuál Les gustó Más Cuál Les gustó Más O si Qué O si Quieren La Original Que Ya la había Mostrado Antes Perdón Si escuchan Ruidos Es que Hay Hay Gente Sí Perdón Por los Ruidos Ajá Ahora mismo Estamos en Otro mato Este Sí Ya lo había Jugado Creí que no lo había Jugado Porque no lo Reconocen Pero bueno Dura 8 Años Perdón No se escuchan Después a lo mejor No lo he visto Lo he visto en el video Ahí estamos Grabando Sí Soy yo Se escuchan Tener Exportación Ah Sí Sí Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Hola Bueno Voy a Estar con Estas Encomiendas A ver Si La Prefieren Ha llegado Un nuevo Comisario Mataron Al Comisario Como le dicen Otro Perdón Yo le digo Detectiva Ok Con el celular Se le transportamos Sí Esa es la partida Ok Muy bien Muy bien Ojalá me toques El impostor En una vez Y otra vez Ah mira Pero ahora En dos El impostor ¿Por qué? Por fin ¿Por qué? Yo se juego Demasiado Among Us Y Este me acuerdo A Este Mira Este sigue Muerto Por eso Se me ponen Esa textura Ok ¿Qué rayos? ¿Cómo la hacen Excepción? Pero bueno Entonces Déjenme En los comentarios Después Vamos a jugar Dos partidas Más Y veamos Cómo nos da Espero que nos vaya Mejor que la otra Y pues bueno No Soy enojante Qué mal Esto está mal No me gusta ¿Quieres el impostor? Guau A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo decir? A ver 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 Ahora mismo Esto es Más difícil De esto Que en serio Pero me divierte A que les queda Verdad Siempre hacía mis sueños En youtube Y en lo personal Me gustaron mucho Las dos No me refiero A las dos Estudios No sé Cuánto refieran Ustedes Pero que Pues bueno A mí no me importa Cuáles cojan Ambas me gustaron Mucho Por eso Doy estas dos opciones Y Espero que Dejen su like Suscríbanse Y Creo que es el momento De que se dejen Sus poderos Simo like Y Suscríbanse al canal Para no perderse más De este contenido De Marga El Mystery Si la gente Que es buscar Es un juego En el que te conviertes En un bloque No hay que hacer spoiler De seguro Después lo podamos Y pues bueno Después podemos jugar También Kai Wars Egg Wars Que me gusta mucho Pero soy muy malo Cuando peleo Soy muy malo Me refiero a no malo De ser tan malo Que soy buena Me refiero a que soy malo En el Puevepe No soy buena Básicamente como que Me trabo Me revuelvo Y es difícil El Puevepe No es fácil Amiga Lo que digas Que es uno Es fácil Es porque el estilo Ha entrenado Yo casi no lo Enrenado No puedo creer Soy buena En el parkour Lo único que he visto Es Soy buena En el parkour Me sorprende Que no haya caído Todavía Sí Esto es otro Que no también Facilita Pero a mí Yo prefiero ir por ahí Porque es uno Por donde me enseñó Alguien que conocí Hace poquito Que no ¿Por qué estoy haciendo eso? Si esto es Muy bien ¿Qué estoy haciendo? Ya no es un juego Muy bien Ok Ya tengo el arco Vamos a ver Si encontramos A la vecina Pa Perdón ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si hay ya? ¿Dónde estará Si se me quedaba Solo cuatro? ¿Qué es lo que no tiene el parkour No hay con mano? ¿Eh? ¿Qué es lo que se está? 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 Muy bien Muy bien Esto sería un poco complicado Pues ya lo mataron GG Uh Ya lo mataron Ah Alguien se murió No hay un receno Ah Este era el impostor Rompainer Y Juanicen La primera muestra No creo que es La primera muestra El que se ha equivocado Ok Pero no quiero que se quede callado O si no, se va a quedar mal Me voy a quedar mal Ajá Un curito Un curito Un curito Un curito ¿Qué es esto? Si me como le voy a hacer Me voy a quedar mal Creo que puede ser Me voy a quedar mal Móleda Móleda Móni, Móni Uh Si me escuchan un poco bajo Ya saben por qué Tengo voz bajita Usualmente hablo bajito De esto Sí, hablo bajito usualmente Espero que el video esté saliendo bien Y no tenga que volver a hacerlo Pero ¿Qué es esto? 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 Asesino ¿Dónde estás? Oye Asesino ¿Dónde estás? ¿Qué dices amigo? ¿Qué? ¿Qué dices amigo? Que se suscriban al canal ¿Sí? ¿Verdad? Sí Se está diciendo ahora mismo Que se suscriban al canal Y dejen su poderoso mismo like Y pues bueno Ya saben Suscríbanse Dejen su like Compartan el video Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse No, aquí Vamos a ver Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es lo mismo que se hace? Oh, qué bueno ¿La monedita va? Sí, ya tengo algo Primero Primero Uh Vamos a ver Ah, me da policía Ok ¿Por qué no soy tan lento? Matando Perdón Y yo pues bueno Ah Aquí he convertido en fantasma ¿Qué es lo mismo? Aquí he convertido en fantasma Les despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós Hasta la próxima Hasta la próxima Nos vemos Uh Adiós Ven Ven Porque no me acuerdo Como se me hizo Adiós